Música A la la laia, la 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 laia, este es mi tema de guaguanco A la la laia, la 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 laia, este es mi tema de guaguanco Fue en el África lejana, que en la Santunga nació Los tambos la soberana, cadencia del guaguanco A la la laia, la 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 laia, este es mi tema de guaguanco A la la laia, la 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 laia, este es mi tema de guaguanco Y en la Santunga nació, con un bambo y calabo Se caó de buena gana, y arrebató el guaguanco A la la laia, la 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 laia, este es mi tema de guaguanco A la la laia, la 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 laia, este es mi tema de guaguanco Música Que una morena, que en la Santunga nació, este es mi tema de guaguanco Y en la Santunga nació, que en la Santunga nació, este es mi tema de guaguanco Que mamá traigo mi rico son, este es mi tema de guaguanco Ven caballero, baile mi rico son, este es mi tema de guaguanco Para que baile mi guaguanco Dice Música 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 Música